¿Qué se vio ayer? ¿Qué se oyó? Mira, en primer lugar, al recordar 2 de octubre, Marcelo Ebrard advirtió que como en los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, hoy se observa el regreso de una gran coalición autoritaria y pidió a los militantes de izquierda no dejar las convicciones y luchar cada quien desde su trinchera. Lo digo porque eso está vivo. Este dinosaurico, ahí está. Tenemos enfrente una inmensa coalición conservadora de nuevo. Ah, le está llamando dinosaurio al PRI. Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno. Andrés Manuel López Obrador depositó una ofrenda floral en memoria del 2 de octubre. Yo creo que ya suena oportunista, ¿no? Es mantenerse en los reflectores, ¿no? Sí. En ese lugar declaró que la toma de la tribuna en la Cámara de Diputados por parte del PRD es en repudio a la reforma y que fue correcta la toma. No, ojalá que las instituciones sean respetadas ya, ya es hora de no andar con payasadas. La Cámara de Diputados conmemoró el aniversario con un minuto de silencio. ¿Qué demonios corresponde a los diputados después de 44 años de no haber justicia en este asunto de lavarse las manos como el tal Poncio? No, 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 eso se ve muy feo, que estén haciendo uso de nuestros muertos, muertos del pueblo, para ahorita levantarse el cuello como políticos. No sé qué piensen ustedes, a mí me suena así. Y los capitalinos fueron los que sufrieron porque marchas con, se calcula, 25 mil participantes recorrieron la ciudad y se volvió locura. Y como decíamos ayer a quienes nos hablaban, que va a haber clases, que llevo a mi hijo, que me presento, todas las escuelas mataron. Sí. Las superiores. Sí, media, superior y superior. Los Etis, Bocas, Prepas, CCH. Y me llamó mucho la atención, jóvenes, no sé, quizá de 18, 20 años, con una pancarta que decía la historia me ha enseñado lo que sucedió en 68. Todavía esa historia de lo que sucedió en 68 no se escribe. Pero, ¿por qué esta bola de, cómo les llamaremos? Revistas, oportunistas. Ineptos. Ah. Para agarrar parejo. No se ponen a trabajar. Y dedicar esa conmemoración a los caídos con trabajo, con esfuerzo, cumpliendo con su deber. Pues yo creo que la gran mayoría lo hace, ¿no? La gran mayoría estudia, trabaja. Nada más que aquí detrás de esto, la convocatoria, para empezar, fue por parte del PT, en Nuevo León, en Monterrey, para ser más específicos, terminó la marcha en golpes. Se enfrentaron a la policía, convocada también por el PT. Yo estaría más preocupada como joven de pertenecer a esta generación, no al 132, ni si boca, prepa, no me importa eso. Pero yo estaría más preocupada como joven de los que mataron ayer, que de los que mataron hace cuarenta y tantos años. A mí me preocuparía más estar en medio, el día de hoy, estar en el aquí y en la ahora, me preocuparía más estar en medio de un asalto al monte de piedad o a un banco, que estar presente en un ritual de veladoras en la plaza de Tlatelago. Que ya suena hipócrita. A mí me preocuparía más que mis diputados y mis representantes populares se preocuparan por hoy y mañana, y que le hicieran un homenaje, no al que se murió ayer, sino al que se va a morir hoy. ¿Cómo? Previendo. Los jóvenes que participaron ayer, los 25 mil que se habla, tienen una visión muy parcial, muy deformada de lo que pasó en el 68. El 68 está construido a base de mitos, pero no de verdades, y los jóvenes la verdad no saben de qué se trata. Y los líderes que participaron seguramente iban con silla de ruedas, son contemporáneos míos. O ahora están en el otro bando totalmente. Sí, los que están en el otro bando no fueron. Los Guevara Niebla, todos ellos, están del otro lado. El Pino, este... Los Pinos de la Roca. ¿Cómo se llamaba el que manejaba Bellas Artes? Bueno, ellos. Feliciano Hernández Galarza, de Ciudad Lerdo, Durango, tiene 58 años. Héctor, ¿cómo se atreve a criticar a quienes recuerdan y repudian a los gobiernos opresores y corruptos que masacran a estudiantes y quedan impunes, sin castigo? ¿Todavía está Gustavo Díaz Ordaz de presidente, tú? ¿Todavía está Luis Echeverría de secretario de Gobernación? ¿Todavía están aquellos... ¿Cómo se llamaba aquel jefe de la policía y de los granaderos? Cueto. Ah, Cueto. Con el que, nomás esa petición que hubiera atendido el gobierno, quiten a Cueto, lo quitan y se desarma toda la cuestión, ¿no? ¿Por qué? Sí, eran ocho puntos petitorios, pero bastante sencillos. Y el principal era ese. Fue a Cueto porque la agresión vino de un grupo de granaderos. Si se quita a Cueto o lo cambias de lugar, hombre, lo mandas a otro puesto, se soluciona el problema. Ah, no, pero era el principio de autoridad. Y luego, cuarenta y tantos años después, critico y me juzgan, pues estamos mal, hombre. Tenemos que tener referencias históricas, pero no a ese grado.